El día de hoy estuvo en Atoyac el candidato a senador, Manuel Lañor Rebaños, estuvo acompañando a Damaso Pérez, candidato a la presidencia municipal de Atoyac por el PRI. En su casa de campaña estuvo el día de hoy. Tenemos estas siguientes imágenes. De lo que sucedió en la casa de campaña de Damaso Pérez, por ganas la visita de Manuel Lañor Rebaños, candidato a senador por la Alianza Fuerza y Corazón por México, también estuvo Elizabeth Maldonado Tapia, la candidata a la Diputación Federal, en compañía de Alejandro Bravo Abarca, el presidente del PRI a nivel estatal, estuvieron dando sus propuestas. Cada candidato habló ante la militancia del PRI en Atoyac para después trasladarse a otro recinto, a otro evento con empresarios. Esto es el mensaje de Bencio Romero. ¡Vencio Romero! ¡Vencio Romero! Una compañera también de la sociedad civil, y lo han dicho hoy, yo no soy política, pero quiero trabajar con la sociedad civil, con el pueblo de la sociedad, con un genio a ser titulado que sale a ser proyectos. Les quiero a la próxima cifra, un procurador jurídico. ¡Aplausos! Desde 2018, a esta fecha, desapareció este gobierno 25 programas que ha acumulado al campo. Díjense qué criminal lo que hizo este gobierno. Pero ¿saben qué? El 2 de junio, cuando voten por el senador, cuando voten por Amazon, cuando voten por él y por su servidor, vamos a regresar a estos programas del campo. ¡Bravo! 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 Quitaron los votantes, quitaron la asistencia técnica, quitaron todo lo que tenía de apoyo técnico al café, quitaron, obviamente, la garantía que podían tener los marqueros, los compreos, los marqueros, los pecadores. Hoy, pedimos que cuando vayamos a votar, recordemos cómo estos cuartos que le dijeron no mentir, fueron unos miles chismosos. Aquellos que le dijeron no traicionar, traicionaron a técnico y traicionaron a la bebé. Y lo que le dijeron no roberto, salieron muy mariosos, que allí va a varios por ahí, que a los dos de los cabrones. Hoy, ¿quién, mariosos? Hoy, 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 ya se los digo. Por eso, los he recado. He invitado, aprovechando el canal, a que tengamos un debate. Los candidatos a diputados locales, inscritos, y es, llevo ya, más de quince días. ¿Y saben por qué no le quieren entrar? Porque, sé, que tienen la cola más sucia, que hay aquí, a la China. O sea, son los líderes, adiósos y ladrones. No van a poder aguantar, como son de corruptos, de bandidos, y de madurosos. Miren, mi querido senador, perdón, me emociona el cambio. Creo que es importante lo que se decía, porque hemos recorrido, ahora sí voy a hacer, un informe de la plaza, aunque le va a tocar a, al profesor, el informe de la plaza, que le queremos dar al presidente del partido, y a usted, es, primero, el profesor, el profesor Carlos, sembró amistad, sembró amor, sembró cariño, en su gobierno, y hoy, está cosechando, para ser, el próximo presidente de aquí de la Constitución Necesitamos, como dice el contador, cambiar las políticas públicas que ver que ver, se lo digo con conocimiento de causa, tiene que cuidarse del cambio yo se lo dije a un conversador le dije, no nada más es turismo gobernador, no nada más es turismo, porque el turismo depende de muchos factores pasó el óptimo y se cayó el turismo pero el campo siguió trabajando los campesinos siguieron trabajando, por eso yo quisiera que Ecuador nos son chingadas y nos siguen ahí estuvo esa reunión con los candidatos de la Alianza Fuerza y Corazón por México, allá en Atoyac en la Casa de Campaña de Damas O'Pérez Organes y y y y y y